La provincia registra listas de esperas para todos los órganos y tejidos. En este momento, en forma aproximada, son 103 pacientes en lista de espera, de todas las listas, de la cual la más importante siempre es la renal, seguida de la de córneas y la hepática, como órgano lígado, y con proceso de inscripción alrededor de 240 pacientes, esperando ingresar a las listas de espera. Mucha cantidad de pacientes transplantados en la provincia, alrededor de 450-500 pacientes transplantados de distintas localidades, y el objetivo de este evento es juntar a los pacientes, sean de proceso de inscripción, que estén en lista de espera o que sean transplantados, para hacer como una apuesta en común de las problemáticas que se tiene en todo este recorrido que empieza con el diagnóstico de una enfermedad terminal. La población es mucho más donante y va teniendo cada vez más conocimiento, pero bueno, también depende de nosotros y de los medios de comunicación y de los propios pacientes cuando se reúnen entre ellos y desde los distintos lugares, compartir esta información, concientizar a la población, las ONG, las fundaciones, hay muchos sitios en la provincia que trabajan activamente en la comunidad, entonces van llevando información y la idea ahora es ver si desde la provincia podemos hacer algo todavía un poquito más amplio y que nos mantenga en red para que esto no sea solo de grupos aislados en distintas localidades, sino que trabajemos como una red en conjunto a nivel provincial y podamos llevar mejores soluciones a los pacientes. Bueno, eso es una idea dentro de la provincia que está establecida ya desde gestiones anteriores y que se viene pensando, el establecer un centro de trasplante no es fácil, pero creo que la provincia debería empezar a pensar en esa posibilidad, creo que está en la agenda de la Secretaría de Salud, sí, en su mayoría son centros de trasplante de Buenos Aires, hay algunas otras provincias que también trasplanta, Mendoza, Córdoba, Neuquén, así que bueno, también hasta que tuviéramos la posibilidad de tener un centro, la verdad que también tenemos que conveniar con esas provincias y tratar de que los pacientes puedan ser recibidos en otros centros de trasplante y que por ahí no sean solo Buenos Aires, pero bueno, la verdad que son todos trabajos que hay que hablar con el resto de las provincias, los centros de trasplante, los financiadores, así que bueno, abiertos a la posibilidad de trabajar en otros lugares.